¿Qué tal amigos de Otras Extremas? Bueno, pues nos encontramos con una persona muy especial aquí de Guerrero. ¿Cuál es su nombre? Licenciado José Carlos Hernández Godoy. ¿Por parte de? De la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. Un gran apoyo que le dio a este Acapulcaso 2019, ¿verdad? Bueno, el apoyo principal del señor gobernador Héctor Astudillo Flores, nuestro gobernador, el secretario de Turismo Ernesto Rodríguez Escalona, y de todo el turismo de Acapulco les agradece este evento, que ya prácticamente son 13 años y hacemos una ruta segura por Acapulco, que conoces el estado de Guerrero, donde muy poca gente conoce, ni la misma gente de Guerrero conoce esos maravillosos paisajes que se dan en esta ruta. Claro, por ejemplo, estuvimos en el estado del municipio de Iguala, ahí estuvimos con el presidente municipal, y la verdad, una calidez impresionante lo que ese municipio dio, y ahorita ustedes el día de hoy aquí también, ¿verdad? Bueno, cada municipio del estado de Guerrero tiene una particularidad, ¿no? Entonces, somos siete regiones del estado, ahí en Iguala la gente es muy cariñosa, como lo es en Taxco, como lo es en Tetipac, como lo es también en la parte de Tistla, de Chilapa, y donde es también la ruta de Ayutla y San Marcos, y de ahí llegar a Acapulco. Entonces, todos los municipios que tocan tienen una particularidad a su gente. Y sobre todo, la gente que rueda en el norte, en el centro del país, la verdad, los invitamos. Yo hice la ruta, son tres días de ruta bastante pesada, 700 kilómetros que hicimos, vi un paisaje impresionante, vi una calidez en la gente increíble, los niños salían a saludar, una seguridad también muy buena por parte del estado, los quiero felicitar, porque la verdad fue un evento maravilloso el que se dio, por parte también del gran apoyo que dan ustedes, ¿no? Bueno, pues nosotros nos complace, y esto, el turismo deportivo día a día va aumentando en Guerrero. Esta ruta la queremos hacer por muchos años, queremos tener esa disponibilidad, esa coordinación que tenemos con las autoridades, y sobre todo lo que el gobernador ha dicho, hay que apoyar los eventos que tengan esta trascendencia, y esperemos que este evento sea por muchos años una ruta segura, una ruta donde puedan conocer la otra parte del estado de Guerrero, disfrutarlo, vivirlo, y disfrutar este maravilloso puerto que es la casa de todos los mexicanos, que es el puerto de Acapulco. Bueno, pues invítalos, ¿no?, para que se vengan a Acapulco del Judo 2021. Queridos amigos de Monterrey, se les quiere mucho en el estado de Guerrero, visítenos, ha sido siempre su casa de la gente regia, toda la gente del norte del país, vengan a esta ruta, los que les gusta el turismo extremo, no se van a arrepentir y lo van a disfrutar, van a vivir algo incomparable e inigualable. Visiten Acapulco, los esperamos, primero Dios. Perfecto, nosotros somos un sexto del sistema, muchísimas gracias por la entrevista y platicamos para la próxima. Hasta luego. Nos vemos en Luis 20, primero Dios. Ánimo, hasta la próxima. Muchísimas gracias.